Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia no te vio Ahora tengo que mantener Será ahora y todo Si hoy no está en soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana Como un ave que retorna a su vida Verás que no podré Y me quedaré Con esa paz Que siempre, siempre me das Que siempre me das Ya muchachos, quiero escuchar fuerte a gran bolitares Que siempre me das Que siempre me das Que siempre me das Que siempre me das Y si hoy el cielo se te va a jugar Y si hoy el cielo se te va a jugar Verás que pronto volveré y me quedaré En la fuerza más, en la ciencia de todas Quiero volver más